Bueno Frank, como ha sido esta semana ya pensando en Atlético Tucumán Un rival difícil, complicado, sobre todo allí, en su cancha Como todo Bien, una semana de mucho trabajo Renamando expectativas Ha sido una buena semana de trabajo, nos tiene acostumbrados a eso Y bueno, esperando encontrar el mejor funcionamiento Y las soluciones a lo que nos hacemos bien Gentiletti, bueno, llegó la quinta amarilla, no va a poder estar Da la sensación que por ahí no hay dudas, va a ser Fontanini ¿Especulás con alguna modificación más? No, vamos a repetir el equipo Repite el equipo directamente Perfecto Bueno, saludos Fontanini Sí, 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 por supuesto ¿Qué cosas hay que resaltar del partido con River Y tratar de repetirlos con el equipo Atlético Tucumán Y qué cosas no? En realidad los River son distintos Difíciles ambos, pero distintos Uno es el juego de más de posesión Ya lo hemos visto, River, sabemos lo que es Tucumán es el equipo duro desde su iniciación aérea O de tiro largo No vamos a encontrar tal vez esa dinámica de movimientos que tiene River Pero sí podemos encontrarnos con mucha fortaleza en el juego aéreo Ya sea en posesión o en pelota detenida Yo creo que más allá de los buenos factores que tuvimos en el partido pasado Necesitamos Decidamente ser un equipo más poseedor del balón Eso lo venimos diciendo Y eso es lo que estamos tratando de lograr ¿Fue necesario apuntalar alguna cuestión anímica esta semana? Después de lo que pasó con River Y la serie de resultados negativos en los últimos partidos Siempre es necesario apuntalar Cuando ganás y cuando perdés Sinceramente Encontré en los muchachos más Aceptación como habían jugado este partido Que el de Argentina Juniors De cómo lo habían jugado Después Nosotros siempre nos hemos preparado para cosas buenas Pero nunca hemos dejado de saber de dónde comenzamos Y que puede haber momentos buenos o malos En resultados O no ideales En resultados como los estamos teniendo Frank Salvándolo de Fontanini Serían las primeras veces que repetís equipo En cuanto a la estructura general Te consulto si esto confirma de alguna forma Que fue el mejor partido de tu equipo Frente a River Desde el último tiempo Y bueno ¿Qué es lo que te lleva finalmente A revalidar a los mismos jugadores? En que Vi una estructura del equipo Acorda a lo que pretendemos Aún Con un resultado negativo Seguramente hemos tenido fallas Yo también le encuentro mucha virtud al rival Que hemos enfrentado En el momento que Nos emparejan en el tanteador Y después nos superan Creo Creo que Insisto Si podemos Sostener mayor tiempo Y de mejor calidad La posición de la pelota Somos Nosotros somos un equipo Que sabemos nuestras Virtudes También sabemos nuestras limitaciones En el amplio sentido Y en ese sentido Tratamos de Revalidar lo que hacemos bien Y Y mejorar lo que no hacemos bien Sabemos que estamos En una situación Pasamos de una situación De tabla expectante A medianía de tabla Y eso tiene que ver Con los partidos ganados O no ganados Pero también entiendo De que Va de la mano De lo que uno pueda funcionar O como podemos funcionar Dentro del terreno Frank, buen día Para profundizar Sobre Este momento Que dice Cerró la conferencia En el Coloso Y No es que me sorprendió Pero si Generó por allí Una sensación En el hincha Que nos pregunta Somos un poco El nexo Con los protagonistas Una frase Cuando dice Yo no sé Si todos estamos Preparados Para sostener esto Y el hincha No sabe Si usted Lo dijo Por ustedes Por el cuerpo técnico Por el plantel Por los directivos Si el hincha Está preparado O no Para jugar el descenso No sé Si tiene la respuesta A esa pregunta Si fue retórica O si No, retórica no Lo que hablo Trato de hablarlo Con fundamento Mire Seguramente Salvo De las distancias De las palabras Creo estar seguro Que algo dije También Cuando no había Empezado el campeonato A lo mejor Lo dije Bajo otro semblante Porque todavía No habíamos jugado Pero Son instituciones Tan grandes Con tan rica historia Que a veces Un cimbronazo Como es un mal momento Como lo puede tener Cualquier equipo Puede mover demasiado Las estructuras Y le puede tocar A cualquiera Estar preparado No No me refería A nadie en especial Bien Por lo general Cuando algo No nos sale bien Creemos que el abismo Está cercano Y por lo general Cuando nos sale Algo bien Creemos que la cima Está cercana Y en ese juego Emocional Donde hay un montón De partícipes Nosotros Los jugadores Los dirigentes Los simpatizantes Los verdaderos dueños De la institución Hay veces Que se transitan Se transitan más Momentos emocionales Que racionales No sé si le respondo Sí, sí Queda claro Me refería puntualmente A eso Y también Creo que ustedes Ustedes son nexos Uno es como que Le está hablando A la gente Después de un partido Nosotros también Somos emocionales Y a veces No podemos tener La certeza En la palabra Yo muchas veces Peco por Por decir Lo que siento Y a veces Eso Después se puede Interpretar Para cualquier lado Yo no dije Nada raro Yo vine acá En eso sí Me retrotraigo A aquel momento Y Si ustedes recuerdan Y si las tienen Grabadas Se dice Bueno Almacenadas Las conferencias Cuando ganábamos Y ustedes nos preguntaban Están cerca de la punta Yo dije Muchachos Esto es largo Es a largo plazo O sea Daba a entender Que puede Nadie Esperan Y desean Un momento No gustoso Pero bueno Sabemos que Es tan largo Todo esto Que puede aparecer Bueno Nos ha aparecido Ahora Y creemos Firmemente Que tenemos Las soluciones Como para Para Ni siquiera digo Ren Como se dice Rencauzar Muchas gracias Rencauzar Porque Yo no debo Olvidarme Como empezamos Últimos En todos sentidos Y hoy Tenemos Un cierto Margen Que después Tampoco puedo Manejar la emoción Si estamos Arriba O abajo De sabemos Quién Si con un punto Más Pasamos Tres Esto es Como una casa Hasta que el techo No esté puesto No sabemos Como el techo Frante Lo consultamos Un par de veces Teniendo en cuenta Que se vienen Dos partidos En condición De visitante Y este cambio Que tiene el equipo No solo con vos Sino esto ya viene Desde hace un tiempo Con Osela Con De Felipe Con Bidoglio ¿Por qué notas Portas adentro Este cambio De local A cuando juega De visitante El equipo? Bueno Esperemos que no sea así Charlamos mucho Al respecto Estamos convencidos De que no Debe ser así Yo si bien Yo valoro mucho Ciertos partidos De visitante Este año Ganamos uno solo Si estadísticamente Va de la mano Lo que usted dice No ahora Hace un tiempo largo Esta parte Pero hemos hecho Partidos de visitante Muy buenos Con rivales Que genera Otro tipo De situaciones Anímicas Y emocionales Como puede ser Jugar un clásico De visitante O cancha de boca Y yo creo Que estuvimos Muy bien Muy bien Más allá Que fueron empates Inclusive mejor Que el partido Que ganamos Para mi entender El que le ganamos A Patronato En una cancha Que si bien Ahora Defeccionó un poco Pero una cancha Muy difícil Para cualquiera Bueno No tenemos Por qué seguir Ese O sumergirnos En eso Hoy de visitante Bueno No toca jugar De visitante Tenemos que demostrar Que somos capaces También Te consulto Con la baja De Gentiletti En este caso La inclusión De Fontanini Como lo decías ¿Se abre una chance Para que esté dentro De los concentrados Grimi Después de un tiempito? No en este caso Da la sensación Da la sensación Cuando uno te escucha Que tu continuidad A menos lo que a vos Respecta No depende De los próximos Dos partidos ¿Crees que puede Estar en riesgo Si a lo mejor Estos dos resultados No son positivos O sea Son derrotas Que puede ser Puede ganar Puede perder Empatar Y lo asocio Con la pregunta De Tati También De si a lo mejor Ese no sé Si todos estamos preparados No es Un mensaje puntualmente Para los dirigentes Y apuntando justamente A la paciencia Que tiene que haber En este proceso Usted no escuchó La respuesta Que yo di antes Tal vez estaba Conectado Y no escuchó Yo Es una Repregunta Que no tuve La chance De hacer Su colega Me pregunta Yo le respondo El mismo Que me pregunta Es más Le queda claro Porque me lo asiente Entonces Es remover algo Un poco más amplio En la pregunta Hablo de hinchas Dirigentes Jugadores Pero yo puntualmente Voy a los dirigentes No, no A los dirigentes Si estaba Referida Es que yo no pregunto Si a los dirigentes No, no Si su respuesta No quiero ser Irrespetuoso Pero A ver Si usted me pregunta Si el vecino durmió anoche No lo sé Pregúntele al vecino No, no, no No sé si todos Estamos preparados Para esto Pero yo soy claro La respuesta recién Hay veces Y lo dije Desde un punto de vista Institucional No son instituciones Acostumbradas A estar en esta situación ¿Por qué? Porque su historia Tan rica Nunca lo llevó A esta situación A eso me refería Se lo vuelvo a repetir Si quiero No tengo problema Y cuando digo No sé si estamos preparados No es que seamos incapaces O no es que querramos irnos O no es que Es cuestiones de que El momento No nos supere ¿Por qué? Porque no es que Empezamos primero Y nos fuimos último De golpe Empezamos último Y nos fuimos para arriba Y a lo mejor eso A lo mejor eso Emparentado Con lo que Yo entiendo Es esta institución Te lleva inmediatamente A querer pelear Por un campeonato Porque es lógico Que la gente Piensa y quiere eso Porque Insisto Ayúdenme ¿Cuántos títulos tiene? ¿Seis? ¿Siete? ¿Nunzalbáis? Perdónenme No recuerdo bien Entonces Estamos hablando Una institución grande Con ese tipo De pretensiones Entonces Cuando hablo de preparación No digo que seamos incapaces Todos los ítems O todos los ámbitos En los cuales yo me expresé Digo que Emocionalmente A veces Te cuesta mucho más Cuando no estás preparado Porque Siempre transitaste Otro camino Otro tipo de historia Otra riqueza En la historia Hoy A nosotros Nos toca Se lo voy a decir Con un ejemplo Tribunesco Por decirlo de alguna manera No sé si vale el término Se lo voy a decir Con una experiencia propia Transitando la calle Una persona muy respetuosa Hablando Y debatiendo Y apoyando Cosa que uno agradece En el medio De la charla Me dice Yo trato de interpretar Primero que no somos No somos personas Que estamos acá Y que no nos importe Porque No estamos acá solamente Por Por lo que ganamos Yo Por lo menos Yo soy una persona Que trato de involucrarme A donde me toca ir Donde me invitan a ir Y donde yo quiero ir Porque yo elegí venir acá Lo hablamos al principio del año Entonces no me da lo mismo Ganar que no ganar No me da lo mismo Estar último Como estamos Cuando empezamos A estar A tres puntos del primero Y ahora tener esta bajante No, no No me da absolutamente lo mismo Porque soy pretencioso Y porque soy Quiero estar a la altura De este momento De la historia Esa persona me decía No tiren 50 años No sé cuánto De primera división Entonces cuando uno dice Tenemos que estar preparados Cambiéndolos Tenemos que estar preparados Tiene que ver mucho con eso Porque a veces cuando Te aparece un momento Dificultoso En donde Te encontrás con Situaciones no deseadas Como es este pedazo De historia de la institución Hay veces Se deja de razonar Se deja de pensar Y se actúa Más por impulso Más allá Que me toque a mí Irme o quedarme Olvídese de mí Que por decisiones Coherentes Y lo hablo en el amplio sentido No hablo de mí De mi puesto Porque tengo la posibilidad De decirlo Porque lo he vivido En otros lados Y creo que La mejor manera Es Tratar de estar Lo más tranquilo posible De saber Que esto ni empieza Ni termina Como lo decíamos Cuando ganábamos En la próxima fecha Y después En cuanto a lo que usted Me pregunta Mire Eso yo creo que Yo no soy quien Para responderlo Yo si estoy acá Estoy para dar la cara Para dar lo mejor de mí Tal vez alcance Tal vez no Nadie es el dueño La verdad Pero para ser concreto Y no especular Con qué puede pasar Pero ustedes están especulando Yo qué sé eso ¿Hoy te sentís Respaldado Por los dirigentes? ¿Usted sabe Que no le fui a preguntar eso? ¿Usted sabe Que yo no le fui a preguntar eso? No tengo necesidad Me parece que Yo entiendo Que ustedes tienen Que hacer preguntas Hirientes O suspicaces O No sé cómo llamarlo Pero La realidad del fútbol Fala Que eso era el fusible De cambio No es Hiriente Ni malintencionada No, no, no Pero Ante Ante Una repregunta Del colega Yo le fui muy claro Lo que pensaba Es que pasa Que usted no me conoce A mí Yo en el momento Que Que diga Que acá no sirvo más Me voy yo solo No hace falta Que me inviten No sé Qué responderle Usted está Usted quiere Que yo le responda Si estoy preparado Para perder O para ganar Mire, yo estoy preparado Para darle al máximo De mí Y sé que esto va a salir bien Como cuando lo dije antes No le entiendo mucho Lo que está buscando Espero ser Espero ser respetuoso Y Y Y Y Y Y Y Pero escúcheme Mi amigo Entonces por favor Si yo soy respetuoso Con ustedes Respéteme En algo que yo no sé Pregúnteselo a los dirigentes Yo no le ando preguntando A los dirigentes Si me respaldan o no De verdad Con una sensación Puntual Tuya No le pregunto A los dirigentes La verdad Que los veo Como siempre La verdad Que los veo Actuando muy bien Y después ¿Sabes lo que pasa? Ellos son los dueños De las instituciones Me refiero Desde el punto de vista De las decisiones Porque son los dirigentes No vamos a poner A pensar esas cosas Porque Es verdad Que nadie está Exento A la decisión De quienes dirigen Las instituciones Para bien O para mal Nadie está exento Como usted tampoco De su trabajo Seguramente Si a usted no le va bien No le regalan el contrato Y tiene que ponerse De su trabajo Bueno eso también nos pasa Frank Buen día Le quería preguntar Bueno Hablando un poquito más De lo futbolístico Por favor Con este 4-3-3 Que él plantea Casi todos los partidos ¿Qué le da Denis Rodríguez Que tal vez Los otros tres volantes Dentro de ese Andamiaje táctico Que usted plantea No les puede dar Vamos a hablar Con nombres propios Si yo puedo hacer Un poco más explícito Y por lo menos Después pueden estar De acuerdo No mi opinión Pero es bueno darla Porque si no Rivero Villarruel Y Aníbal Moreno Si Sinceramente Creo que Tanto Rivero Como Villarruel Podemos ponerlos En una situación En un momento Del partido Pero no son A ver Nosotros no tenemos Más allá Del posicionamiento Que hagamos No tenemos Rapidez física Salvo leal Que inclusive Lo estamos poniendo En una posición Que ya ha jugado antes Pero que originalmente Es de otra posición Eso lo supimos Desde siempre Se lo expliqué Un par de conferencias Atrás Que eventualmente Aquí apuntábamos Y que podía Que inclusive Entrón en el clásico Que era Pancho González Se nos lesionó Hasta el año que viene Y nos quedamos Verdaderamente Sin esas características Entonces tenemos Que sostenerlo Con jugadores Internos De pronto Un poco más Verticales Tanto Rivero Como Como Videoruel Son Entiendo Para otras Situaciones De partida Si Aníbal Si Aníbal Yo creo que Aníbal Lo veo De esas condiciones Para hacerlo Pero bueno Tengo que elegir Por uno Por otro Y yo creo que Aníbal Hoy volvió a estar Muy bien De su introducción En primera Es un chico Hay que equilibrarlo Fundamentalmente De lo emocional Y esa es nuestra tarea También Entonces Entendemos que no es Por poner Poner Por poner Y que después Si sale bien Sale mal Da lo mismo Verdaderamente No me da lo mismo Porque no solamente Esperamos Ser mejores En este momento Sino también Consolidar Esos jóvenes jugadores La institución Vive de eso también Y Según su óptica ¿No lo nota Un poco más incómodo A A Maximiliano Rodríguez Dentro Del juego que quiere hacer Neubles A veces se lo nota Que retrocede mucho Y no pesa Donde puede llegar a pesar Es que en realidad De Maxi Ya cada vez más Lo estamos haciendo Jugar de interior Atrás del 9 Si ustedes lo ven O sea Nosotros no podemos pretender Que Maxi vaya a un desborde No podemos pretender Que Maxi vaya A un 1 contra 1 Porque está para otras cosas Está más De Organizador de juego Que Que De esa verticalidad Pero es una cuestión lógica En realidad No creo que sea incómodo En realidad Estamos tratando De Plasmar un equipo Que sea acorde A lo que él nos puede dar Y en qué posición De la cancha ¿No? Buen día Frank ¿Cómo le va? En relación al partido De River Pero también pensando En lo que viene ¿Qué fue lo que más Te gustó de ese partido? Y que por ende Van a intentar repetir Y qué fue lo que No te gustó tanto Especialmente en el segundo tiempo Y por lo tanto Lo deben corregir Es que en realidad Tiene que ver Con ambas cosas Yo creo que el equipo Ha decrecido En la posición del balón Por ahí la recuperábamos Rápido La perdimos rápido Por ejemplo El primer gol Que nos hacen ellos Una pelota nuestra Perdemos Hacemos una falta Después viene Todo lo que viene Pero eso es algo Que realmente Nosotros antes Aún con defectos Imponíamos más Y ahora nos imponen más No sé Ante último partido Con Argentinos Juniors Salvo el gol No pateó al arco Argentinos Juniors En el segundo tiempo Solo tuvimos Un porcentaje altísimo De posesión Pero no tuvimos profundidad Y Argentinos Defendió Y corrió siempre Entonces Es un poco A mi entender El punto clave Hoy en día Hoy en día Nos pasa Que cuando tenemos El balón No siempre decidimos Bien por dónde atacar Y ahí se producen pérdidas Por ahí a lo mejor Elegimos el camino Más corto Pero el más difícil Donde el rival Tiene más gente Cuando antes Dábamos tantas vueltas A lo ancho de la cancha Hasta encontrar El tiempo justo De ataque El otro día Y yo entiendo De que No se vea eso Porque a la postre No lo ganaste El partido Pero nosotros Hicimos Un excelente gol El segundo gol El segundo gol Fue excelente Donde se lo mire La salida correcta Hacia un central El pase a zona De mitad de cancha Cuando nos venían A presionar Para encontrar Un lateral libre Y un paso Y un paso en profundidad A la verticalidad O diagonal Del delantero Que hizo el gol Bueno No siempre Lo estamos encontrando Eso Y trabajamos mucho Para eso Y creo que Cuando esa verticalidad No ocurre Antes Sosteníamos Mejor O más tiempo La posición del balón Ahora Es como que La perdemos más rápido